yo mi gente de youtube que está mc para super 23 chamaquito de quique ya antes de empezar el vídeo quiero darle las gracias a todas las personas que han visto mi vídeo que se han suscrito al canal que me han apoyado dándole like y haciendo comentario quiero de corazón darle las gracias bueno sin más que decir vamos al contexto del vídeo pero una pregunta cómo cuida a tus tenis importante yo te voy a dar unos pasos con los cuales te aseguro que mantendrá tus tenis en óptimas condiciones al pasar del tiempo primer paso que tenemos aquí aquí tenemos el lebron 12 usado por lebron james en el juego de estrellas del 2015 bien lo primero que podemos ver es el tenis viene con esta parte cita aquí primero que nada usted llega a su casa de lo que sea afecta lo que sea no quiere lavar tu tenis directamente pues tú viene agarra te quita el tenis lo pone donde vaya pero viene rellénalo 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 con algo en este caso yo tengo el papel original que trae de fábrica que es un papel que mantiene una la temperatura adecuada para que el tenis se mantenga con la humedad necesaria en caso de que no tenga esto puede tomar periódico lo cual hace casi mente el mismo trabajo el periódico mantiene una 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 humedad a un nivel adecuado ese es el primer paso mantener el tenis lleno de algo para que no se para que no pierda la forma segundo paso o siguiente para que la caja es bueno cuando te quita un tenis que lo baja que lo lava y lo protege le ponen protección lo pone en su caja de la forma correcta lo arropa con su papel este papel también la que la caja normalmente tienen orificios en los cuales el aire circula y este papel se encarga también de regular la temperatura dentro de la caja con la humedad necesaria para que la pintura del tenis no se traje el tenis no se traje y seguir lo mantenga fresco otro paso importante mantén señores siempre mantengan sus tenis en temperatura adecuada temperatura ambiente no mantengan sus tenis lugares o muy frío o muy caliente no mantenga en la temperatura adecuada vamos seguimos aquí como damos tenis lo tratamos con su papel esperamos el tenis en su casa el tenis de relleno el tenis está en la posición en la cual las compañías los recomiendo porque la compañía te lo entregan así se supone que esa es la posición correcta ahora bien la compañía no te dicen a ti mira para mantener la caja en perfecto estado por leto por la que ellos no 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 la compañía si te dice a ti y realmente ellos son lo que saben hay que seguirlo el tenis en su casa tú vas a almacenar su casa nunca almacenes más de tres o como mucho cuatro caja una columna de más de cuatro casas realmente no es recomendable porque cuando tú le pones más de cuatro cajas cuando tú estás en una columna de más de cuatro cajas la caja de abajo sufre entonces si tú eres una persona que te gusta lo que tiene tenerlo en condiciones tanto el tenis como su caja yo te recomiendo que no le pongan más de cuatro cajas una sobre la otra ese es en el en un caso extremo de que no tenga más espacio cuatro caja como mucho para que esté mejor 3 caja ahí esos besos va a estar como como en su casa bien cómodo no va a sufrir ni la del medio ni la de arriba ni la de abajo cuando tú le pones cuatro caja y tú sabes que tú esas cajas no la vas a mover en dos o tres meses la de abajo va algo va a sufrir por eso te digo que la mejor termine el mejor de los casos es no ponerle más de tres cajas vamos a presentarle aquí este es el lebrón 12 bajamán del 2015 es lo que le decía periódico periódico mantiene también una temperatura agradable pero señores se lo repito mantengan sus tenis con algo adentro para que el tenis no pierda la forma bueno señores eso fue todo por hoy me despido de ustedes yo señores se despide mc para super 23 y quiero recordarle que mañana 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 sábado 16 de abril vienen a las tiendas lo que es el jordan el jordan 9 low bread un tenis bien chulo bien bonito para la gente que le gustan los tenis bajitos yo realmente no sé mucho de tenis bajito pero bueno lo que le gustan los tenis bajitos mañana viene el jordan el jordan 9 low bread así que ya ustedes saben es un tenis bastante bastante elegante y pienso que deberían el que lo quiere deberá de moverse un poquito con astucia para que lo pueda conseguir y no se quede en vacío bueno señores ustedes saben moca con eso el que quiera conseguir el tenis no lo espera la última hora porque ustedes están viendo cómo están pasando los líneas que salen y se van de una vez y señores bueno nada le deseo buena suerte en todo bueno mi gente sin más que decir les deseo que tengan un buen fin de semana y será hasta la próxima